Corría el año 2011 y la leyenda del boxeo mexicano y campeón de los pesos ligeros Juan Manuel Márquez se mediría ante el colombiano y medallista olímpico Lika Ramos. El mexicano llegaba con un récord de 52 victorias y 5 derrotas, mientras que el barranquillero, orgulloso de sus medallas de oro, llegaba con el sueño de derrotar a un gigante del boxeo. Pero al enfrentar al dinamita, su destino boxístico ya estaba sentenciado. Suena la campana y el colombiano luce temeroso y lento sobre el ring, mientras que Márquez como un león espera el momento adecuado para hacer explotar su pólvora. El dinamita primero lo impacta con un recto de derecha. Que tambalea las piernas del barranquillero. Y luego, una enorme carga de pólvora explota sobre la barbilla del colombiano. Este cae inconsciente. Su barbilla de cristal no está a nivel del poder que hay en los puños del mexicano. Con esta victoria, Juan Manuel Márquez estaba listo, ansioso y con los guantes de la batalla. Llenos de pólvora para su tercer encuentro en contra del demonio de las Filipinas, Manny Pacquiao.